Muy buenos días, me da gusto volver a saludarlos y que me sigan acompañando. Ahora vamos a preparar unas ricas milanesas empanizadas y voy a hacer una sopa de arroz para acompañarlas. Les voy a mostrar los ingredientes. Aquí tengo arroz para la sopa, tengo consomé de pollo, sal, ajo, cebolla y tomate. Y para las milanesas tengo un kilo de milanesas de res, tres huevos, pimienta, el empanizador. Lo voy a machacar un ajito para sazonar bien la carne. Ahorita lo primero que voy a hacer, pues voy a poner a calentar aceite. Vamos a esperar a que se caliente para poner a dorar el arroz. Mientras voy a ir mincuando los tomates. Tomate con un trocito de cebolla. Aquí estoy licuando los tomates grandes. Y poné un trozo de cebolla y le agregué cantita de agua para que la cinta se vaya licuada. Esto es una taza de arroz. Ya está caliente el aceite y ahora voy a agregar. Entonces sí tenemos que estar pendiente de él para que no se nos vaya a quemar y hasta que esté bien doradito. Ahora voy a agregar. Voy a machacar un ajo. Para agregarse, ahorita cuando ya agarre un dorado, le voy a agregar cebolla y ajo para que se sazone el miel. Y ya está caliente el aceite y ajo para que se sienta bien doradito y ajo para que se sienta bien doradito. Así tenemos que estarle revolviendo para que no se nos vaya a quemar y que se nos dore parejito. Bueno, pues miren, ya está empezando a doradito. Le voy a agregar tantita cebolla así en julianas y el ajo bien machacadito. Para que se sienta bien el arroz y luego pues el ajo le ayuda para que dore toda la mía un poco más. Y queda muy rico el sabor. Voy a hacer que dore otro poquito para agregarle el tomate. Pues miren, ya está yendo doradito el arroz. Ahora le voy a agregar el tomate. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar. Voy a dejar así. No le voy a agregar agua todavía. Y ya voy a dejar que hierva un poco con el tomate para que se ponga más coloradito. El tomate. Que no salga bien coloradita la sopa. Y lo voy a dejar un ratito. Y ya que suelte un herborcito, le voy a agregar más agua. Para que se coza. Para que se coza bien. Mientras. Voy a sazonar. Las milanesas. Pues ya empezó a arbir con el tomate. Ahora le voy a agregar agua. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar. Con un pasadito de una taza más. Porque con el tomate que le agregué era como una taza. Le voy a agregar otra taza. Un poquito más de otra taza. Y luego. Le voy a poner sal. La sal pues al gusto. Y con comer de pollo. Le voy a poner una cucharada de consomé de pollo. Así lo vamos a dejar hasta que empiece a hervir. Le vamos a bajar al fuego. Que quede medio bajo. Y lo vamos a tapar. Mientras que suelta el hervor. Voy a sazonar las milanesas. Las voy a poner aquí en este casito. Le voy a agregar. Le voy a agregar. Aquí tengo un ajo molido. Y un machacadito. Le voy a poner sal. Y pimienta. Y lo voy a mezclar bien. Lo voy a mezclar así con mis manos. Las traigo limpias. Y para que agarre bien todos. Los ingredientes. La carne. Bueno. Ya está hirviendo. El arroz. Ahora lo que voy a hacer. Es taparlo. Y bajarle al fuego. Pero lo voy a pasar al otro quemador. Porque aquí voy a empezar a salir ahorita ya las milanesas. Lo dejamos a fuego bajo. Para que no se nos vaya a quemar. Y así ya se cosa bien. Y ahora lo que voy a hacer. Voy a batir los huevos. Ya puse el empanizador aquí. En un plato. Ay dios. Quieren correr. Voy a usar tres huevos. En caso de que no me alcance. Pues ya. Puedo batir otros. Pero ahorita. Esto nada más voy a batir. Y pues ya es. Dependiendo también las milanesas. Yo voy a hacer un kilo. A ver. Con estos ingredientes. A ver. Si me alcanza. Y si no pues. Mezclo más huevo. Voy a poner. A calentar el aceite. Toc. Oto. Toc. Mr. Oto. Pederno. Meterno. Y es su espé author. Empezar. Enrico. Oto. M. primero vamos a pasar la milanesa por el huevo ya están bien sazonadas recuerden que le eché ajo, sal y pimienta el ajo bien machacadito o igual si tienen ajo molido con ese lo pueden hacer también les queda bien yo ahorita no tengo por eso le puse el ajo así bien machacadito y ya la metemos aquí en el pan que quede bien cubierta echamos bien y la planamos para que se le pegue bien luego la sacudimos un poquito para que el que lleve suertecito se le caiga y la freímos a ver mi sopa como va bien vamos a ver la sopita vamos a esperar que doren un poco por ese lado y ahí la vamos a voltear para que vaya dorando y así ya como unas dos o tres vueltas la vamos a dar para que quede bien doradita y se posa bien en la carne pues miren ya se está dorando le voy a dar otra vuelta para acá para que acabe de dorarse y se le dore bien que bonito que bonito se queda igual y ya deben de hacer que no esté el fuego muy alto para que no se les queme y se canse a cocer bien la carne y se dore muy bien mientras voy a ir preparando la otra de lo que se dora acaba de dorar esta voy a preparar otra igual la meto primero en el huevo y ya hay acá en el empanizador que quede bien cubiertito todo y luego le aplanamos así para que se le pegue bien el pan bueno pues esta ya ya la voy a retirar de aquí la voy a poner en una servilleta solamente para que se le retire del exceso de grasa que lleve para que no quede muy grasosa y ahora vamos a echar la otra y así vamos a seguir hasta que termine ganas con todas miren esta está bien grandota y así vamos a ir y así vamos a ir Pues miren, ya estuvo helado, vean que rico y coloradito se ve, ya le voy a apagar para que no se me vaya a pegar y se me queme, ya ahorita que acabamos de freír las milanesas les voy a mostrar ya el trato servido, pues ya están ya acabé de freír la milanesa, esta ya la última, ya le voy a apagar el fuego, la voy a sacar me salieron 10 milanesas de un kilo y pues están grandecitas, estas son las más chicas que me salió miren, aquí ya tengo mi plato servido con una ensaladita y le voy a poner arrocito, sopita de arroz y le voy a poner una milanesa, nada más que voy a agarrar de las que no están muy calientes miren, vean que rico, ahora vamos a probar bueno amigos miren, aquí está ya el platillo terminado, se les antoja? yo les recomiendo que lo hagan, vean que rico está con la sopita de arroz estas milanesas son muy ricas, son muy rendidoras yo les voy a comer con tortilla, así con la sopita de arroz con sopita de arroz perdón le podemos echar limoncito aquí a la verdurita y salecita y vean que rico acompañado de un vaso de refresco ustedes han de disculpar pero está tan rico que no puedo ni hablar me recomiendo que lo hagan, que lo compartan, que me sigan viendo y sobre todo que sigan comiendo y cocinando rico con Lucía hasta pronto y saludos a todos y gracias por apoyarme gracias